Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Con dos muertes ocurridas en Riña y otra en accidente de tránsito, iniciamos este segmento del lente nocturno mientras usted descansaba. El mortal hecho violento se presentó en este asentamiento humano llamado El Páramo, ubicado sobre la vía que de Caracolí conduce al intercambiador de Fátima en Florida Blanca. Según testigos, la Riña se habría presentado entre dos jóvenes de los cuales el que recibió la peor parte fue Darwin Enrique Chaparro, de 19 años de edad, quien murió en el lugar derecho. Por su parte, el agresor, quien también resultó herido, fue llevado al hospital de Florida Blanca, donde fue atendido y posteriormente puesto bajo custodia acusado por la muerte de su oponente. Las autoridades policiales señalaron al lente nocturno que los móviles y las causas del homicidio aún son motivo de investigación. En este sitio, ubicado en la carrera novena con calle 43 del centro de la ciudad, fue que se presentó el mortal accidente de tránsito donde perdió la vida el adulto mayor Carlos Miguel Peña Roa, de 75 años de edad. Según vecinos, el hecho se presentó cuando Peña Roa iba a hacer un mandado cerca de su vivienda e intentaba pasar la vida de la carrera novena, pero en su caminar fue atropellado violentamente por un motociclista. El conductor del velocípedo también resultó herido y tuvo que ser llevado a un centro asistencial donde se recuperó. Sobre las causas y móviles del mortal accidente, las autoridades de tránsito y de policía iniciaron el proceso de investigación. Hasta la estación de servicio San Pedro, ubicada sobre la autopista que de Florida Blanca conduce a pie de cuesta, llegaron las autoridades de policía y las ambulancias de emergencia para atender una riña que, según testigos, se presentó hacia las 8 de la noche del domingo y que dejó como saldo un joven gravemente herido. Según testigos, los dos jóvenes se empezaron a agredir mutuamente y con un arma cortopunzante, uno de ellos atacó al otro hiriéndolo fatalmente. Sobre las causas del incidente, las autoridades policiales iniciaron el proceso de investigación. Tremendo susto se llevaron una pareja de pastores cuando se movilizaban en este vehículo particular sobre la vía que dirigieron conduce a Florida Blanca. Al perder el control del mismo, y estrellarse aparatosamente sobre el asfalto, dando algunas vueltas y quedando volteado sobre la vía. Testigos del hecho indicaron al ente nocturno que sus ocupantes se salvaron de manera milagrosa, pues a pesar de lo aparatoso del choque, solo presentaban algunas heridas leves. Las autoridades de tránsito de Ginón indicaron que los móviles del accidente son motivo de investigación. Gravemente herida y con una herida en su cabeza, quedó una mujer de aproximadamente 33 años de edad, después de ser arrollada por una buseta de servicio público en el barrio Lago 5 de Florida Blanca. Tirada en el piso, la mujer esperaba la asistencia de los organismos de auxilio. Los vecinos, por su parte, en el momento trataban de ayudarla para tranquilizarla. Solo minutos después llegaron los organismos de auxilio, quienes de inmediato la estabilizaron y la trasladaron a un centro asistencial de la ciudad. Minutos más tarde llegaron al lugar del accidente las autoridades de tránsito para realizar el levantamiento del croquis y tratar de establecer de quién fue la responsabilidad del accidente. Con la cámara de Cristian Suárez, informó para el Lente Nocturno, Daniel Pedraza Mantilla.